Amigos de Pulso Michoacano, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, hoy es viernes ya fin de semana, gracias a todos los que nos hicieron ese gran favor de estar todos los días sintonizando Pulso Michoacano, Radio Mujer Michoacana, Voz Informativa y TV Morelia y aparte los invitamos a que todos los días vean nuestro portal, estamos con la mejor información al día bueno pues vamos a iniciar y queremos darle las gracias a mi compañero y saludarlo a mi compañero Miguel Villa director y productor, amigo buenas noches buenas noches José, buenas noches Giovanni a nuestra invitada, muy buenas noches, ahorita la presenta también tenemos la grata presencia del encargado del desorden en Santiago, Giovanni Vega ¿Cómo están amigos de Pulso Michoacano? Muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden compartir amigos esa transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el Pulso Michoacano estamos a través de Pulso Michoacano, la página de Facebook, también a través de Radio Mujer Michoacana la estación de la equidad y género TV Morelia online y también recuerden que estamos a través de nuestra cadena hermana Voz Informativa y nuestro portal de noticias www.pulsomichocano.com adelante amigo José muy bien, bueno pues vamos a, hoy tenemos un programa muy interesante primeramente tendremos este integrar una una la grata presencia de Aurea Berenice Paz Rivera ella es coordinadora estatal de las escuelas de formación política del partido Encuentro Solidario también queremos decirles que en el última la última parte tendremos una entrevista con el líder nacional de la Unión Nacional Sinerquista él es Carlos González Cayetano desde el estado de San Luis Potosí los invitamos a que no te muevas de tu aparato receptor soy su servidor José Pantoja y vamos a iniciar bueno pues como lo decía tenemos la grata presencia de la señorita Aurea Berenice Paz Rivera coordinadora estatal de las escuelas de formación política del partido Encuentro Solidario bienvenida muchas gracias José, Giovanni, Miguel gracias a todo tu público y gracias por la invitación bueno pues yo creo que la este como se llama nos da mucho gusto que nos acompañes que nos dediques un rato de tiempo para conocer este la coordinación estatal de las escuelas queremos saber la escuela cuando fue formada o cuantos integrantes tiene cuando se inscribieron vamos por partes cuando se inscribieron ahí en la a la escuela de formación política del partido ok, mira este esta es la segunda generación de de estas escuelas del PES Michoacán ajá este en esta ocasión acaba de 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 inscripción el quince de mayo y ahora ya inició a partir del viernes doce acaba de iniciar las primeras clases van a ser ocho semanas ajá este de clases viernes y sábado dos horas y dos horas de cada fin de semana cuatro horas a la semana este ¿cuántos integrantes tienen ahí? aproximadamente ahorita tenemos trescientos alumnos ay son varios ya inscritos sí sí afortunadamente este pues si hay interés este es un programa dirigido a todo sector de la población yo digo que es un programa eh muy noble un programa interesante y que que permite conocer y y crear nuevos líderes este para para sí mismo este pues generar una estructura en nuestro partido ahora vamos con el líder Giovanni Vega así es líderes todos todos somos líderes creo que es lo principal que nos enseñan ¿no? las escuelas eh Aurea nos puedes platicar un poquito que es lo que van a van a van a tocar que que temas van a tratar en esta en esta en esta yo siempre le decía escuelita ¿no? de los partidos públicos que es muy padre la verdad son buenas experiencias conoces a muchas personas y aparte te te brindan pues ahora sí una una formación o un desarrollo ¿no? personal también ¿eh? sí sí es correcto para el PES es muy importante que a la hora de crear líderes tengan valores que se identifiquen con nuestro partido tenemos siete materias que es ideología del PES historia del PES transición político y social de Michoacán y México procesos electorales taller de oratoria y debate que se pone muy bueno este bases para la defensa de la vida y la familia que es importante para nuestro partido y PES como nueva alternativa de derecha en Michoacán y este ¿tiene algún costo este oratoria? es totalmente gratuito para toda la población que se interese en participar ahorita pues ya se cerraron las inscripciones pero vamos a seguir haciendo estas escuelas que nos parece a nosotros muy importante conocer nuevos líderes que muestren una nueva cara a la política de Michoacán y sobre todo generarlos lo más importante sí amigo José los que todos los que participan en este encuentro se quedan ahí con ustedes o se capacitan o regresan a la sociedad su vida normal este pues la intención precisamente es que se queden captar a esos líderes que nos demuestren este pues su trabajo su liderazgo para que nos apoyen pertenezcan a las filas del partido y de hecho de la primera generación ahorita ya hay gente colaborando con nosotros en los este comités municipales ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a a formar parte de esta escuela? Pues tiene que enviar un currículum vitae es este se hace un examen previo de conocimientos previo y su INE y llenar una ficha nada más de inscripción ¡Uh! de reconocimiento ya estuvo con un no es para este no es para viejitos si tienen incendios no otra pregunta esta verdad ¿es necesario que sean mayores de edad o puede ser de alguna edad un poquito más temprana porque he conocido de casos de algunos políticos que de hecho ya estaban desde los 16 años ya por ahí fíjate que si es para mayores de edad sin embargo hay gente muy joven que le interesa en la escuela pasada de la generación pasada si hubo me parece que un muchachito como de 13 años que estaba interesado caray muy temprana de la edad estaba en el kinder en la mañana y en la tarde iba a la escuela no estaba en la mañana y en la tarde iba y en la tarde quería ser diputado si exactamente y sale uno ahí con alguna diputación puede ser la intención de esto pues imagínense que salga un gran político de esas escuelas pues puede ser que llegue a ser candidato del PES no lo sabemos no lo sabemos sería bueno y al menos no lo hacen como otros amigos que conocemos saludos a todos aquellos guindas que portón volan por lo menos llevan principios llevan conocimiento pero fíjate que pero fíjense que ya no está ya no está sucediendo esto de la capacitación de los militantes antes se trabajaba en el PRI y en y en la unión nacional sin arquista también había capacitación yo ahí estuve después o antes no y entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 11 de la noche 8 meses si muy bien saludos a los amigos sin arquistas que se están conectando bueno pues vamos a continuar estamos transmitiendo a través de Radio Mujer Michoacana de Pulso Michoacano de Voz Informativa y de TV Morelia Online estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia Michoacán desde el centro histórico que por cierto ayer cumplió 482 años y bueno pues estuvo de fiesta todo aquello vamos a cederle el uso de la palabra a nuestro compañero conductor y encargado del desorden de Santiago no sigas que si me la van a creer la gente fíjate la verdad es importante que se genere este tipo de espacios porque definitivamente hoy en día yo creo que su partido por eso a lo mejor aperturaron esta esta escuela de que ya los jóvenes no les interesa la política es muy difícil que les interese por ejemplo no ustedes no se han acercado por ejemplo a la facultad de derechos no es porque seamos gris pero es que somos ahí la mata de hecho ahorita todos mis amigos ya son como corresponde grillos son presidentes municipales están ahorita en el gobierno del estado están literal o sea te puedo mencionar una n cantidad de camaradas que salimos de ahí compañeros estuvimos en consejo estudiantil consejo técnico etcétera y muchos de ellos salieron de ahí y si te digo es algo importante ahí en el PES han tenido por ejemplo ese acercamiento con agrupamientos estudiantiles de la universidad de Chocaná de hecho si en dos sedes Morelia y Tarímbaro se acercaron precisamente a esa facultad de derecho porque por obvias razones sabemos que es lo que les gusta de hecho no estudiamos de hecho estudiamos grilla uno grilla dos y grilla tres no es cierto amigos de hecho de hecho ella me abrió un poquito el tema de la política y estoy más encaminada ahorita andamos haciendo familias felices nos dedicamos al tema mercantil pero sí sí es importante acercarse a la universidad y sí de hecho sí es importante que a la gente en general al público en general les interese un poquito saber de la política yo realmente les confieso que antes nada de política pero estando dentro pues ves que tanto es importante como interesante entonces pues sí les sugiero que se involucren un poco más y qué mejor hacerlo mediante hablabas hablabas de la sede de Tarimba y de la sede de Morelia ¿cuántas sedes tienen? son siete ah caray yo estaba queriendo que nomás era Morelia Morelia Tarímbaro Puroándiro La Piedad Irimbo Zitácuaro y Apaxinga te faltó Santiago no Santiago no Santiago y no hay política ahí somos apartidistas hasta la próxima no y si es cierto o sea necesitamos nuevamente regresar como que en donde se genere nuevamente no Habria el tema de que los jóvenes nuevamente se interesen en los temas políticos en los temas de participación política creo que es el concepto correcto la participación política y eso a razón de que salió esta escuela a razón por donde vino la idea pues mira mi líder el ingeniero Eder de Jesús fue saludos él estuvo encargado de los jóvenes a nivel estatal a nivel nacional pero ya hace mucho tiempo no de eso si hace tiempo pero se encargó de estas escuelas yo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije lo escuché fue líder fue la que dijo que usted fue líder de los jóvenes pero ya hace mucho hace mucho tiempo no te sé no te sé pero este y de hecho fue creado en parte por él y pues a él le interesa mucho que este programa siga siga generándose en nuestro estado y aparte tienen la intención de crecer más ¿cómo han visto ustedes la reacción en las demás sedes? sí la verdad es que han respondido muy bien Apaxingán tiene muy buena cantidad de alumnos citácuaro también y sí la intención es crecer en todo el estado ir haciendo más sedes ojalá se pueda cumplir y seguir dando este programa fíjate que lo bueno de todo esto es que ustedes están aprovechando la prorrogativa del Instituto Nacional Electoral porque dentro de estas prorrogativas hay apoyo para capacitación y al menos yo no he escuchado que en Morena hagan esto o en el mismo PRI que trae bases de antes aunque mi amigo me vea así medio mal porque tus tus colores tus raíves guilda 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 sí por eso les digo que bueno que estén aprovechando todo esto que el Instituto Electoral les dé esa oportunidad y que la sepan aprovechar aprovechar porque yo no he escuchado no sé no estoy así muy adentrado pero que por ejemplo el PRD diga estamos haciendo nuestros cuadros básicos ni Morena ni el PRI me parece que el PRI sí pero no estoy segura el PRI sí pero PES Michoacán lo hace que es lo que más importante lo que estamos platicando en este momento y quién este ahora quiénes quiénes son los que imparten este tipo de talleres es gente de ahí mismo del partido o ustedes tienen a lo mejor algún convenio con gente especializada en esos temas es ambas sí es gente del comité estatal muy capacitada para hacerlo y también pues tenemos gente que nos apoya y que están también pues sobre capacitados para dar esos temas también usted también está participando yo para dar clase la coordinación nada más yo pensé que si estaba ¿cómo se llama? daba alguna materia no quizá más adelante pero ahorita sí hay compañeros que están dando materia de ahí mismo del comité estatal ok rapidísimo vamos a mandar saludos aprovechando ahorita este espacio Alfonso Compeán buenas noches amigos e invitada Adolfo Bañales uy eso hace falta en Álvaro Obregón Michoacán para sus funcionarios municipales yo creo que la de la enseñanza este saludos también a Susana López bendiciones Pulso Michoacano muchísimas gracias Juan Manuel García Morales hola buenas noches saludos e invitada saludos también Alfonso Compeán buenas noches amigos invitada acá ya lo repetí este Andrés Guerrero saludos amigos gracias a Dios andamos trabajando los veo desde Celaya Guanajuato oye Andrés Guerrero no manches pues Guerrero andas de un lado para otro y ni siquiera invitas ayer estaba en Europa ¿no? en Europa ayer vino aquí a las oficinas exacto no pues pasa chamba yo te acompaño yo te cargo la mochila yo te cargo la mochila saludos también a Jacqueline Morales muchísimas gracias a todas las personas y recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos y conozcan el pulso michoacano es también importante ¿no? aparte de la formación también esa misma escuela sirve para por ejemplo para la formación de algunos políticos que son jóvenes porque de hecho me encontré con el tema de que tienen ustedes algunos políticos muy jóvenes ya en algunas posiciones por ahí como regidurías sobre todo ¿también les están dando ustedes esa capacitación a través de esta escuela? ahorita este no está enfocado en ellos ya pasaron algunos por una escuela también incluso la diputada ella también estaba coordinando ese tipo de programas y si hay algunos ya que pasaron por las escuelas pero ahorita no ahorita está dirigido pues al público en general específicamente al público en general ok amigo José pues seguimos recordando señores estamos transmitiendo a través de Radio Mujer Michoacana de Voz Informativa de Pulso Michoacano que es la plataforma base de donde se está generando la información y también este estamos a través de Voz Informativa de nuestro amigo el ingeniero Vicente Estrada estamos dialogando con la encargada coordinadora estatal de la escuela de formación política del partido Encuentro Solidario Aurea Berenice Paz Rivera alguien de los que están integrando el comité estatal ya han surgido de escuelas de fuerzas básicas del PES o son gente que se ha ido a formar a hacer vida varios de mis compañeros está Alejandra Cano que es la encargada de jurídico Otilia si la conoce vino ayer varios de mis compañeros han surgido tú también has salido de ahí no yo bueno si pongo atención a las clases y si he estado en las escuelas pero como tal de ahí no llegué yo y el ingeniero si el ingeniero y Eric Eric también el amigo Rubén también un saludo Rubén Pérez no se donde ande pero un saludo en el despacho yo creo esa la pasa el canijo ya me lo he topado varias veces en el juzgado mi amigo Rubén fíjate que también hay otro tema también no recuerdo la verdad como lo comentaste muy rápido en relación a los talleres que mencionas hay alguno de valores porque es algo que también si se necesita y se ocupa pues está la ideología del pez que pues como saben nos basamos en valores en la vida la familia la paz la reconciliación entonces sí sí hay esa materia y bueno hay gente que coincide con nuestra ideología y son las que se quedan hasta el final muy bien pues vámonos a un comercial les estamos recordando que estamos a punto de concluir la venta de lotes en Tercero del Quinceo son lotes de 7 por 16 en 60 mil pesos con 57 mensualidades de mil y un enganche de 3 mil aprovecha la oferta porque está a punto de concluir y te lo aseguro no va a regresar ubícanos estamos en Jurista Republicano 143C a un costado de la macroplaza estadio por ahí anda mi esposa un saludo que ni siquiera nunca me ve pero de todos modos háblanos al 4433 472425 con el con el joven Alejandro Vieira para que te muestre esta gran oportunidad inmobiliaria también te recordamos que tenemos todo tipo de lotes de diferentes medidas y de diferentes precios estamos a tus órdenes gracias 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 a grupo primer video 15 en confiar en Pulsa Michoacano y vámonos a un corte y regresamos con la invitada de el pez este que más nos hace falta amigo un saludito a Cristóbal Hernández buenas noches en el foro amigos de Pulsa Michoacano denle like y compartan muchas gracias amigo Cristóbal saludos vámonos amigos somos Pulsa Michoacano arriba de Morelia vamos a resultar mañana hay que preparar ya un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias amigos de Pulso Michoacano. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ¿ Gracias. 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 Maddie Abria. Ahora hemos visto어야 en lo que nos ha visto hoy para esta Live. interpretación. Gracias. good job. Gracias. ¿Qué generations hasta aquí? del PES Michoacán. Sí, para todos aquellos jóvenes que tengan la intención de sumarse a este taller o escuela de una escuela de formación política que les digo, la verdad, te da bastante, es un plus, es un plus y que te lo dan gratis, hay que aprovecharlo y sobre todo también para que tengan esa capacidad a lo mejor de desenvolverse, te ayuda también para el trabajo. El taller de oratoria se pone muy interesante porque se hacen equipos y debaten sobre temas políticos y que entre ellos de hecho se pone muy intenso, se apasionan por los temas y hay ganadores. ¿Los temas son solamente políticos o son sociales? Es interesante porque vamos a suponer que no te gusta mucho la política pero al momento puedes entrar a lo mejor a una empresa como encargado o como líder de esa empresa. Sí, te ayuda. Parte del también del programa es este llevar a cabo un evento social, es decir que se ponga de acuerdo no sé, alguna sede y van y recogen basura de de alguna área en el municipio algunos tipos de de trabajos sociales también se realizan y bueno para la graduación se lleva a cabo también la entrega de premios a los mejores este alumnos de las escuelas. Bueno, ¿y estas escuelas a nivel nacional? ¿Solamente aquí en el estado de Michoacán? Ahorita se está implementando aquí en Michoacán. Siempre somos los primeros vientos Michoacán primeros en todo como debe de ser. Saludos a Isaac García buenas noches saludos gracias Isaac por estar conectado y y y también otra de las preguntas también Aurea Este esta escuela de capacitación escuela de formación política cuando terminas ¿qué tipo de reconocimiento o solamente es el reconocimiento por parte del partido? De repente hay algunas escuelas que hasta te dan ahí de algunas universidades y demás porque si había una escuelita ahí de un partido político que te dan un reconocimiento de una universidad ¿ustedes no tienen ningún convenio para la universidad o así? Para esta entrega de reconocimientos no si se les entrega reconocimiento por parte del partido si se se premia el la vez pasada la primera graduación que hubo se dieron 15 premios y van desde libros set de libros muy interesantes además de pero si ya las o si ya los jóvenes ya no no quieren leer ¿no? no no pero cuando te interesa si hay algunos que si todavía si todavía hay set de libros tablets televisiones computadoras y el primer lugar fue un viaje entonces yo creo que si este va a ser más o menos si suena interesante la entrega de de los premios ¿el viaje a dónde fue? estaban muy contentos a la playa para dos personas tres ¿de qué edad a qué edad es? tres noches cuatro días apúntame a mí José Pantola ¿de qué edad a qué edad era entonces ¿de qué edad hasta qué edad para otra vez saber si alcanzó? pues es una liciente ¿no? para que le echen ganas y de verdad este si hay gente que de verdad le interesa mucho se involucra y hace su mejor papel son los que llevan los premios y la otra pregunta que también tenía que por aquí me acorde ¿cuántas cuántas personas cuál es la proporción entre hombres y mujeres de esta escuela de formación? como lo había comentado en la rueda presa anterior este hay un 60% de participación de las mujeres siempre es un poquito más que los caballeros y este jóvenes ya no hay equidad y género hay que exigir también eso y también jóvenes son los que más participan 40% son jóvenes son jóvenes excelente y si también es algo que hemos platicado con algunos líderes de otros partidos políticos no sé si también acá con nuestro amigo Eder y hay una situación también de falta de reconocimiento a las mujeres ¿por qué te lo comento? resulta que cuando los políticos van a hacer campaña o andan en campaña la gran mayoría de las personas que hacen la labor política de convencer a las demás personas son mujeres y son las que menos reconocimiento tienen luego al final del día y que siempre hay esa aunque ya está en la constitución pero de repente si se nota esa disparidad de las posiciones etcétera ¿no? así es sigue habiendo pues que sea un tema de falta de participación o de reconocimiento como tú lo mencionas pero sin embargo las mujeres siguen luchando por obtener pues espacios que les permitan pues generar políticas públicas que les permita participar en la política entonces pues es importante que tanto se les reconozca como participen es alentar ambas cosas exacto vamos a mandar saludos a Johan Sal buenas noches amigos de Pulso Michoacano desde Guanajuato saludos Johan y también saludos a Jorge Peralta Pineda también muchísimas gracias por estarnos viendo amigo José bueno les seguimos recordando que nos den un like nos regalen este que compartan que estamos dispuestos a que nos que decía mi amigo Vicente a que nos critiquen a que nos feliciten de todo podemos recibir estamos transmitiendo a través de Pulso Michoacano la página y el portal Voz Informativa TV Morena Online y Radio Mujer Michoacana y la pregunta obligada que desde hace rato me está llegando y no la quiero soltar cuál es tu ya estás preparándote para ocupar a lo mejor algún espacio político este pues no bueno preparándome sí sí pero todavía no no en estas próximas elecciones quizá más adelante ya ves ya te apuesto que no te verías bien de regidora así les caliendo la cabeza y después no se voló solita saludos amigos Baldo tal vez hasta el Conalep así mi amigo José Calenta este fíjate habría que que parte de esa formación que se le está dando a los jóvenes y demás también no no han pensado a lo mejor en alguna otra escuelita pues para personas así por ejemplo más grandes o alguna capacitación así porque de repente si hay por ejemplo ciertas cuestiones que que de repente nos falta todavía como como adecuarnos a una modernidad y a una y a unos cambios políticos que luego de repente hay no pero si falta por ejemplo esa capacitación también para las personas ya mayores eso nunca lo han pensado ustedes o lo han meditado no pero déjamelo anoto está robando las ideas aquí está en público no fíjate que ahora en la inauguración de Morelia vi mucha gente ya mayor me dio gusto y muy participativa además entonces pues vamos a ver cómo funciona ahí pero si déjalo anoto hay una regidoría diputación distrito local no más a poner el comentario pues se me salió fíjate que sí es importante ¿por qué? porque o sea los tiempos cambian y por ejemplo ya a mí me pasó sales con la formación después de tiempo te desconectas y yo por ejemplo ahorita soy antipartidista me cae en grado todos los partidos públicos menos el PES menos el PES ahorita 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 porque estás aquí luego viene mi amigo nosotros amigos pero pero fíjate que hay una situación que sí falta como esa búsqueda de actualización para todos los todos los políticos hasta los que también ya tienen un cargo político necesitan una capacitación y qué bueno que está esta idea de la escuela de formación política pero bueno se nos acabó casi el tiempo ahora y te agradecemos tu participación amigo José haz la despedida bueno pues queremos decirles que no vamos a comerciales ah vamos a comercial vamos a vender lotes a ver échale amigo si este estamos transmitiendo a través de Radio Mujer Michoacán a voz informativa TV Morelia Online es que todavía te alcanza ¿no? no todo vale bueno vámonos a la venta de lotes lotes en el Cerro del Quinceo lotes de siete por dieciséis en solamente sesenta mil pesos con cincuenta y siete mensualidades de mil son los que te gastas en una Coca-Cola ya me aventé un comercial y tres mil pesos de enganche háblanos al cuarenta y cuatro treinta y tres cuarenta y siete veinticuatro veinticinco del señor Alejandro Vieira ubícanos en Jurista Republicano ciento cuarenta y tres de la colonia Ignacio Ramírez vámonos a un corte comercial ok nada más rapidísimo un saludo a a Sari Paz una mujer muy admirable y trabajadora excelente ser humano saludos ya tiene porra ya salieron los fans de aquí de nuestra amiga ahora tú di que es una desconocida eres mi fan eres mi fan así es que amigo nos vamos entonces a una pausa sí pero así entonados bien órale somos Pulto Michoacano eso mañana remontando venga Pulto Michoacano un saludo a un saludo a marika pulto Michoacano efter el ıyor pulto Michoacano pulto Michoacano pulto Michoacano ¡Gracias! 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 Continuamos, amigos de Pulso Michoacano. Bueno, pues lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a entrevistar al líder nacional, al jefe nacional de la Unión Nacional Sinerquista. Él es el licenciado Carlos González Cayetano, desde la ciudad de San Luis Potosí. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, señor Tantoja. Gracias. A Dios estamos muy bien. Bueno, ¿ya listos para el evento del día de mañana del 86 aniversario? Estamos listos para el día de mañana iniciar actividades con nuestro aniversario 86 de sinarquismo. Oiga, ¿qué es lo que se va a presentar mañana sábado y el domingo? Mañana sábado se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional y es muy importante en esta ocasión porque se van a llevar a cabo modificaciones a nuestros documentos básicos. Por una parte, estas modificaciones obedecen a la parte jurídica del INE. Entonces fue necesario ya trabajar en algunas mesas de trabajo con los cuerpos colegiados para ir construyendo la propuesta que mañana se va a poner a consideración de la Asamblea. Muy bien. Oiga, ¿cuál es el motivo por lo que son 86 años y la Unión Nacional sinarquista sigue, continúa viva? Pues yo también no me lo explico. Sin embargo, considero que esta organización posee principios doctrinarios con los que coinciden muchas personas, de tal manera que en estos pocos meses que estoy con este cargo, me he entrevistado con personas nuevas. Les he platicado cuáles son nuestros principios doctrinarios, les he prestado literatura, y hemos tenido varias personas que se han incorporado con un gusto, pues, muy bien, muy bien. Entonces, y es que también, finalmente, las plataformas ideológicas de los partidos conceptualmente se encuentran inteligentes, pues, como que han generado un descontento en la población. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Que finalmente nuestros principios son atractivos y han gustado a mucha gente, pero también por la tradición, a partir de que hemos abierto las puertas, hemos hablado con muchas personas, hemos, se han acercado familiares de sinarquistas, se han acercado amigos de sinarquistas, incluso hasta intelectuales, que no tienen nada que ver con el sinarquismo que han acercado y se han incorporado a la organización. Bueno, pues, déjeme pasarle el uso de la palabra a mi compañero Giovanni Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado Carlos González? Buenas noches, buenas noches, un gusto escucharles, estimado amigo. ¿Qué tal? Oiga, ¿cuál es el principal reto que tiene el sinarquismo hoy en día? El principal reto que tenemos, creo yo, es tener capacidad organizativa para desempeñar adecuadamente nuestros planes y programas de acción. Venimos de una etapa de parálisis, como fue esta presencia sanitaria, y donde también nos fuimos ajenos a muchas pérdidas humanas. Y entonces entramos, entró la organización en un estado de cierta facilidad. Y tenemos órganos de proyección a través de los cuales podemos crecer a diferentes sectores de la sociedad. Pero es ahí donde necesitamos líderes que tengan la capacidad, el conocimiento y la mística para poder abanderar este tipo de acciones que impacten en la sociedad. Licenciado, para concluir, ¿qué es lo que tendremos el próximo domingo de aniversario número 86 de la Unión Nacional Sinarquista? El domingo vamos a tener nuestro acto público en la Plaza del Carmen. Y vamos a tener nueve oradores, los cuales hablarán sobre las diversas temáticas que consideran una situación problemática en el país. O bien, para no decir problemática, vamos a hablar de que vamos a considerar situaciones y oportunidades en las cuales debemos de trabajar. Ya para concluir, ¿por qué no le hace una invitación a toda la gente del sinarquismo a nivel nacional para que nos acompañe en este sábado y domingo? Ahí el evento. Muy amable. Efectivamente, sinarquistas, simpatizantes y pueblo en general, les invitamos a que se acerquen y conozcan los principios ideológicos del sinarquismo. Necesitamos fortalecer organizaciones que tengan como centro principal a la persona. Necesitamos organismos humanistas que no luchen ni por el capital ni por el poder por el poder. Quiero que se busquen alternativas para que la persona tenga posibilidades de un desarrollo humano, para que tengan, para que eleven sus niveles de vida y para que logren, vamos a pensar desde los jóvenes, trabajar en la potenciación de sus capacidades. Licenciado, oiga, ¿se va a transmitir por alguna red social o la red oficial del sinarquismo? Sí, se va a transmitir a través de prensa. Punto, 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 APN. Este es el Facebook. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien y que tengan, pues una gran oportunidad de festejar los 86 años del sinarquismo. Muchísimas gracias, licenciado. Muy amable, muy amable, señor, tanto que le agradezco su llamada y les deseo todo género del bienestar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Para servirles. A ver qué día se da una vuelta por San Luis. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Adelante, amigo. Así es, amigos de Pulso Muchacano. Vamos a mandar, dice aquí nuestro amigo Cristóbal Hernández, felicidades a Pulso Muchacano por la entrevista a nuestro jefe nacional sinarquista, J. Carlos González Caetano, que es el encargado de dirigir las riendas de un movimiento como lo es el sinarquismo, amigo José. Y bueno, vamos a continuar aquí. Tenemos la presencia nuevamente para ustedes, amigos de Pulso Muchacano, si apenas acaban de conectar, de nuestra amiga Áurea Paz Rivera, que es la coordinadora estatal de la Escuela de Formación Política del PES, que es un partido que, bueno, pues es polémico, al final de cuentas, porque se salvó así como de panzazo y ya, ya anda echándole ganas a Eder y los demás integrantes del PES. Un saludo a Job. A Job, a todos. ¿Tiene nombre como de bíblico? ¿Cómo se apellida? Jacob. Ah, Jacob. Ah, pero es que en las redes sociales se le pone Job, nada más. Es que tengo un amigo que es un regonaz en temas de estructuración política, se llama Job, pero se apellida Meneses. Me confundí, amigo. Algo que nos quieras comentar, amiga Áurea, para hacerle nuevamente la invitación a nuestros amigos de Pulso Muchacano que nos están viendo y que después por ahí se conectan y ven el pulso de manera diferida. ¿Una invitación para que vayan y asistan con ustedes ahí al PES para que se puedan inscribir a esta escuela de formación política? Sí, como te comentaba, pues ya se acabó las inscripciones, pero vamos a seguir haciendo estas escuelas. Los invito a que vayan a las oficinas, es en Guillermo Prieto 347, en el centro de aquí de esta ciudad de Morelia, hermosa. Y acérquense a la Casa del PES, es la casa de todos. Siempre hay alguien ahí que los puede atender. Ya dijo, ya dijo. Ya dijo, ya dije, ya pasen. No, mi amigo, se va a agarrar mañana, va a entrar con todo y cosas. Sí, que ayer hubo una mudanza. Mañana llega con todo y cama ahí, con todo y cáter. Acérquense con confianza, si no es ahorita, en la siguiente escuela se pueden inscribir y pueden participar con nosotros en algunos eventos sociales, en algunos eventos políticos. Entonces, ustedes acérquense y vean qué hacemos. ¿Tiene una conferencia el martes? ¿Tiene una conferencia el martes? Biopolítica. Es correcto, tenemos las conferencias de biopolítica, va a ser el próximo martes 23, 5 de la tarde, en el Colegio de Morelia, por ahí están todos invitados. Va a estar muy bueno, son ponentes internacionales, Miklos, se me confunde su nombre, Miklos y María, de España, ella, España, Estados Unidos y él de Perú. Ah, va a estar muy buena. Va a estar muy buena. Sí, sí. Sí, saludos a, el jefe sinarquista, dice, sinarquismo, fuerza al servicio de México, 86 aniversario, anda con todo, el licenciado Carlos González, ahí, haciendo promoción del sinarquismo. Nos invitó a San Luis Potosí. Sí, pues, no está acá, ni hijo de paya. Está medio retirador. Está aquí en la vuelta de la esquina. Está más fácil llegar aquí a Guillermo Prieto, creo. Vayan a Guillermo Prieto. Vayan a Guillermo Prieto. Abre, también, algo, algo también que nos pudieras platicar o comentar en relación de, de, qué, qué otro, qué otras participaciones tienen o qué otro tipo de trabajo tienen allí, esta parte de esta escuela de, de formación política. ¿Alguna otra invitación que pudieras hacer para que se acerque la gente al PES, a lo mejor algún otro servicio, no sé, jurídico, etcétera? No sé si tengan por ahí. Pues, mira, está el área, este, con el licenciado Gustavo, él se carga de las gestiones, mucha gente, la verdad, sí se nos acerca para solicitar diferentes tipos de apoyo, que medicamento, que apoyo económico, que alguna beca, y él está encargado de esa área. Ha hecho muy buen trabajo, este, pueden acercarse ahí con nosotros, los dirigimos con él y vemos qué, qué podemos hacer por, por ustedes. Siempre tratamos de, de buscarle una solución a la gente que va y nos solicita apoyo. Eso es buenísimo. Estamos casi a punto de concluir, este, la entrevista. ¿Algo que quieras agregar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Sí, la invitada. Este, pues, agradezco mucho, este, su invitación, y les, les sigo invitando a que nos visiten, podemos apoyarles en muchas situaciones, no se queden con, con las ganas de, de participar también en las escuelas, y... ¿Y en el mismo partido? En el mismo partido, en las acciones que realiza el partido, en los eventos que realiza el partido, como el próximo martes 23, estamos, este, ahí para servirles, para apoyarles, y ojalá se animen a, a, a hacer su presencia. ¿Alguien que se quiera afiliar, cómo le hagan? Ahí con nosotros en las oficinas. Sí. Se pueden afiliar con nosotros, ahí lleguen con su credencial de elector, ahí les llenamos su afiliación, y listo, pueden participar con nosotros. Y la siguiente semana les llega su despensa, ah, no es cierto. ¿Nos pueden repetir las... Las redes sociales, por favor, Fabián. Este es Michoacán, en Instagram, Facebook, y el WhatsApp, se lo repito, 4435-59-4243. Muy bien, ¿cuánto tiempo tenemos, mi estimado amigo? Sí, ya, vete a venderlo a ti, amigo. Buenas noches, quiero hacerles la... ¿Predicción? Ah, predicción, amigo, no, vamos a ganar este 2-0, sí. ¿A quién? 2-0. 2-0, gana Morelia, ¿qué pasó? Sí, regresamos con todo. Contra... Contra Tapatío, este, Aurea, ya ves que perdimos aquí 2-1, entonces tenemos que ganar a... Tenemos que ganar. Sí, un 2-0. 2-1, 2-1. ¿Pero qué ganas? 2-1. 1-1. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, pues, nomás el 2-1, pues, para... Para que se vayan a tiempo. Para que se vayan a tiempo. ¿Cómo tu predicción? Yo creo que se repite el marcador de Celaya, 3-1. ¿3-1? 3-1, favor Morelia. Favor Morelia, sí, de hecho ya vamos a tener otra vez de regreso varios jugadores, entonces va a estar... Bueno. Y también la predicción para mañana, Santiago le gana a Mayos, le vamos a dar una friega en el básquetbol, mañana en la final, amigos de Pulsa Muchagana, también los invitamos para que nos acompañen, mañana se va a hacer una transmisión de la final del torneo de panchos. Del deporte ráfaga. Del básquetbol, amigos, del básquetbol, que la verdad este es uno de los deportes que me enamoró, yo era voleibolista, fui futbolista y terminé en el básquet, y creo que me voy a retirar en el básquet, entonces, por favor, acompáñenos en la transmisión, vamos a... El partido va a empezar a partir de las 11, va a haber un partido por el tercer lugar, ahí vamos a estar coordinándonos aquí con nuestros compañeros de Pulsa Muchagana para el tema de logística, pero la transmisión va a iniciar a partir de las 11 de la mañana con el partido Santiago contra el equipo de Mayos, ahí en la cancha de Los Panchos, lo pueden también ver en vivo y a todo color, ahí la cancha se encuentra en la parte de atrás de lo que es la antigua feria de aquí, de la ciudad de Morelia, donde está, si no, ¿cómo se llama la colonia, amigo José? Echame, lomas de Santiago o algo así, si, es que como no es Santiago, no, no, no conozco esas áreas, y este, y si, les queremos hacer la atenta invitación para que nos acompañen a ver la transmisión, así es, amigo José, échale el... Vámonos a los lotes de 7x16, al Cerro del Quinceo, son lotes de 7x16, ya lo decía, en este espacio acaba en dos recámaras, sala, comedor, cocina, cochera, patio de servicio, helipuerto, casa para el perro, y aquí casa hasta para el yerno, todo en 7x16. ¿Y el helipuerto, amigo? No, el helipuerto ya lo mencioné, este, ubícanos en Jurista Republicano 143C, de la colonia Ignacio Ramírez, o háblanos a 4433472425, con el señor Alejandro Vieira, y él te mostrará esta gran oferta inmobiliaria, les recuerdo que los esperamos el próximo lunes, a partir de las 8 de la noche, en otro impulso más, de una sociedad que todos los días cambia, amigo. Así es, amigos del Pulso Michoacano, queremos agradecerles, y recuerden compartir esta transmisión para que lleguemos a más dispositivos, y conozcan el Pulso Michoacano. ¡Vámonos, somos Pulso Michoacano! Y arriba en Morelia, mañana ganamos, remontamos, y mañana también el básquet, ganan a Santiago, y la Colón, y la Colón, y la Colón. ¡Vámonos!